Luchadora incansable en la defensa de los derechos de los animales, hace 22 años Maite Peral creó Hogar Canino Vida Nueva, un albergue para perros y gatos. Desde niña he sido sensible al dolor de los animales y ya cuando soy adulto sentí que era el proyecto de mi vida, protegerlo dentro de lo que yo puedo, mis posibilidades y es como surge Hogar Canino Vida Nueva. En Atlixco, Puebla, este lugar cuenta con 200 perros y 100 gatitos rescatados. Conlleva mucho, mucho sacrificio, mucho estrés y sobre todo el decir, comprometerte con ellos de que los vas a proteger. Los perros y gatos reciben alimento y atención médica en espera de ser adoptados. Este espacio es financiado por donativos privados de aquellos interesados en el bienestar animal. Ellos tienen y merecen tener un final feliz. Ella es Maite Peral, ciudadana del año en Puebla.